Esta es una salvia blanca, una burleya mendocensis, una planta que crece en la cordillera y precordillera de Mendoza y se adapta muy bien para el bonsai. Esta flor es una flor amarilla muy pequeña, tiene todas las condiciones para ser un bonsai de primera categoría. Esta puntualmente la adquirí de un conocido que hace bonsai, que no la quería y bueno, como se ve en una de las fotos estaba completamente acostada y el mayor potencial que es la madera, completamente oculto. Así que cuando la trasplanteé y evitó esa madera, pareció encontrar un tesoro. A la madera lo único que se hizo fue arenarla, o sea, limpiarla primero, después arenarla. Fue el único tratamiento que recibió y polículfuro. Se compacta muy bien esta planta, modifica bastante la hoja con agua y pinzado, se vuelve una hoja pequeña y ovalada. En la montaña siempre es media fresca la hoja. La primera de todas que recolectamos, no sabíamos bien, no sabíamos bien claro que planta era. Y bueno, hasta que de a poco la pudimos identificar cuando regresé. ¡Suscríbete al canal!